La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Porque tu amor es mi espíritu, un po' de esquinas ablanda los dos, eres una escana, no dicen, ya se me maldicen, por dar a tu amor, no es el caso de la gente, si la corriente y quiere me maldicen, que si estás escandaloso, es más vergonzoso, no sabrá ver a ti, si yo pudiera algún día, remontar mi hermosa estrella, contigo te llevaría, a donde nadie se me maldicen, que si estás escandaloso, es más vergonzoso, no sabrá ver a ti. Por ejemplo, tu amor es mi espíritu, un po' de esquinas ablanda los dos, es una escana, no dicen, ya se me maldicen, por dar a tu amor, no es el caso de la gente, si la corriente y quiere me maldicen, que si estás escandaloso, es más vergonzoso, no sabrá ver a ti. Si yo pudiera algún día, remontar mi hermosa estrella, contigo te llevaría, a donde nadie se me maldicen, que si estás escandaloso, es más vergonzoso, no sabrá ver a ti. ¡Gracias!